Perfecto Isidro, como todas las semanas, pues tres aspectos, estilos, datos y jugadores distintos, diferenciales. En este caso hemos traído a Jackson, porque representa toda la política deportiva de un club en constante crecimiento como es el Villarreal. De hecho, proviene del juvenil. La última victoria, 4-0, muy contundente el resultado y muy contundente el juego sobre el 1-4-4-2 de Emery. Aquí, unos números que reflejan la superioridad con y sin balón del equipo que hoy nos visita. Un 53,1% de posesión, pero sobre todo 10 disparos a puerta y no recibió ninguno. Son números muy interesantes para entender la manera de jugar de un equipo que en la zona de ocupación, en estos 655 pases, tuvo mucho juego por dentro. Es la zona donde va a pivotar seguramente parejo. ¿Por dónde ataca el equipo de Emery? Por los costados, un 42% de ataques por banda diestra, sobre todo con femenina. Hoy Rodri tiene que estar muy atento en las coberturas defensivas. ¿Por dónde se posicionaron los jugadores de una Emery? Pues sobre todo, fíjense cómo hay acumulación por dentro. Ahí Giovanni Lo Celso abandona la banda y genera superioridad por carril central. Otro partido, en este caso hemos analizado el 0-0 ante Getafe, mismo sistema de juego. Lo que cambiaba sobre todo era el lateral diestro. Hay una estado femenina que recordarán ustedes, paso por el Hércules, un extremo reconvertido a lateral. Y fíjense la posesión tan alta del equipo amarillo, 64,6% y una manera de jugar algo distinta. Carril diestro, se están fijando seguramente en que hay prácticamente cuatro jugadores en ese perfil y nadie por dentro. Un vacío en el carril central que hizo que el equipo de Emery no ganara el encuentro. Jugadores distintos, diferenciales, Albiol, Parejo y Alex Baena, el andaluz. Muy interesante sobre todo la predisposición de la cantera. Por eso hemos traído a Jackson, extremo, delantero, un jugador muy interesante, muy potente. Seguramente veamos esos duelos con Sabalí y Isidro porque es un jugador que nos rehuye del uno contra uno y sobre todo que hace mejor al futbolista de banda. En este caso Pedraza va a tener seguramente muchos metros por delante porque Jackson va a retar en uno contra uno a nuestro lateral diestro. Partido de muchos duelos.